Hola, pues hoy también tengo que ir a clases, pero entro en 10 minutos y me acabo de despertar. O sea, ahorita ya me lavé la cara, los dientes. Ahorita todavía no me he hecho crema y bloqueador. Ahorita hago eso. Mira, ya están cicatrizados casi. Pero bueno, ahorita ya me tengo que paliar. Y bueno, ahora tengo mucho sueño, neta. Y te digo que entro en 10 minutos y mira el chispa. Mira el chispa. Ay. Bueno, ya me voy para ver si alcanzo a llegar, no tan tarde. Espero no matar mucho sueño. Pero bueno, nos vemos. Y bueno, pues ya ahorita me voy a ir a ingeniería. Y me costó un montón de trabajo levantarme. O sea, igual sigo con los ojos súper hinchados. Ya me lavé la cara, los dientes, todo. Pero sigo así. Entonces, pues voy a poner esto a ver qué tal. Y pues ya ahorita nos vamos. Me iba a llevar la cámara, pero igual no sé si ponerme el rimel café o transparente. Yo creo que transparente ahorita para tranqui, ¿no? Digo, de cejas, sí. Pero también podemos peinar las cejas así. Me iba a llevar la cámara, pero... Mejor me llevo el iPad. Y ya con esto grabo así. Pues voy a darle de cámara a las perritas y ya nos vamos. Llegué muy antes. Y pues ahorita estoy viendo y voy a ver a algunos de mis amigos. Mientras menos me doy un sándwich de huevo. No sé, siento que me veo medio hippie, pero hippie chido, ¿no? No sé. A ver qué tal me va. Pues ya estoy con mi real. Con el real más irregular de la Facultad de Ingeniería. ¿Quién es el más irregular? ¿Tú o yo? Este, yo. Yo que no vine un año y medio. Yo que no cursé dos años en la pandemia. Ah, bueno, pues sí vale. Siento que está chido. En la pandemia estuvo horrible. ¿Cómo se llama? Que cursé como tres veces probabilidad. ¿Por? Pues, unos pedillos, unos pedillos. Ay, me da penita. Qué penita. Acá ya tuve mi clase de ética profesional. Estuvo interesante. Estuvimos viendo el tema como de Chernobyl. Como analizando el de quién fue la culpa, ¿no? Hubo negligencia, corrupción. Pero bueno, estuvo interesante esa clase. Acá, pues, estuve en Islas un rato. Y después me fui a una conferencia de marketing y estrategias publicitarias. Estuvo interesante. Y, pues, ya nos vamos para la MPEG. Acá, siento que hay dedos. Te puedes ir en camión o en metro. Porque ahorita ya está la línea dorada. Y, bueno, acá estuvo ya. Estuvo rápido el metro. Luego hay mucha gente. Pero esta vez estaba pasable. Y, mira, nunca me había dado cuenta que en Ermita está este anuncio justo del Cenart. Qué bonito. Y, pues, bueno, aquí ya llegamos. Pero, bueno, aquí ya estamos en la MPEG. Y estuvimos haciendo este dibujo con modelo. Pero, bueno, ahí no grabé el modelo por privacidad, ¿no? Y aquí estuvimos también otro rato dibujando, pues, en el pasto del Cenart. Está ahí en Magueyes, otras personas. Y, mira, qué bonito cielo se veía. Acá te enseño un poco de los dibujos de la clase. Empezamos con un calentamiento, que son dibujos en ciego. Donde esto significa que puedes ver el modelo, pero no puedes ver el papel. Entonces es cuidar qué tanto vas. O sea, es para tener esa precisión entre lo que ves y lo que la mano hace. Y también algunos claros oscuros. Y, pues, eso fue un poco de cómo es un día estudiando las dos carreras. Pero, bueno, espero que te haya gustado. ¿Sabes? Si te gusta más de esto, déjame en los comentarios que te gustaría ver. Igual esta sección de ir a museos, exposiciones y yo platicarte cómo es. Dime qué opinas de eso. Quiero saber que sí, sí te gusta o no. Y, pues, no puedes seguirme en Instagram como palixquemajo3 o dibujo.hola. Te quiero mucho y te veo en otro video. Bye.